La expareja del astro argentino se sinceró al recordar la relación que mantuvieron y cómo lograron superar sus crisis. Rocío Oliva contó en su visita a intrusos cómo hizo para perdonar a Diego Maradona después de que la acusara de ladrona en un momento en que pasaron por una crisis de pareja. Dubái también tuvo su lado B. Te pasaron cosas feas ahí. Te acusó de ladrona cuando volviste a Argentina, le recordó Karina y a Bicoli y ella contestó. Sí, eso fue a los primeros tres meses de la relación que fue un sabor amargo. Pero bueno, lo pasamos y después seguimos. O perdonar y no seguir con esa persona. Perdonar es fundamental en la vida, pero por el bien de uno más que nada. Me quedo con lo lindo que viví con él que fue la persona más importante que tuve en mi vida. Rocío Oliva se sinceró al revelar por qué decidió separarse de Diego Maradona. Nadie podía creer. Todos me decían eso es la única mujer de él que se separa en buenos términos porque yo lo seguía yendo a ver. Hay un momento en que el amor de pareja se termina. Yo estaba grande y quería hacer muchas cosas. Había pasado la etapa de los 20 y quería trabajar. Yo tenía mis academias y no eran cosas que fueran de la mano con la relación. Yo tenía mis academias y no eran cosas que fueran de la mano con la relación.